¿Qué onda, YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Inside, y bienvenidos a otro gameplay. Estoy grabando con el madafuckinaldo. ¿Qué pasó? Este el Warwick ese que tiene menstruación en su boca y en su mano. No manches, es cierto, venía de con pinche... De, ya sabes. Venía del hotel ahí, en cortina, sinche, Warwick. Por eso es Warwick el salvaje, ¿eh? No tuvo, no tuvo piedad de la... No, hombre, qué piedad, se está bien, pinche pelota. Y bueno, estamos jugando LOL. Ya no estoy jugando de carry, estoy jugando Yasuo. En este momento voy super top Yasuo. Supongo que voy contra otro... Ah, no, voy contra un Rumble, el Yasuo o Amid. ¿Y por qué no vas a de carry? ¿Quién te abrió el ano tan feo? Cuéntanos. Ahorita nos tocó una partida... Del otro equipo viene a Kayle y un... Es real, el equipo. Y la... Y una pinche gorda, una vaca de esas de la Sejuani, nos estaba campeando abajo y nos sacaron como 3 kills seguidas ahí abajo. Y luego Mid feedió bien feo a un Yasuo y luego Top feedió bien feo a un... ¿Qué era en Top? Eh, un... El Dragon. Era Shyvana, ¿verdad? Sí es cierto. Y era un Singe todo cagado. Que no podía hacer nada contra la Shyvana. No, pues ya estaba perdido ese pedo. Ya. Ni hablar tío, ni hablar. Ese cabrón también se regenera bien puerco el mundo. Hay unas runas y unas másteris bien perras para mundo, güey. Unas runas de velocidad de ataque en marcas. Este... De resistencia física. Glifos de reducción de enfriamiento y resistencia mágica. Y quintas de movilidad. Ah, su madre, güey. Están bien perronas esas runas. También sirven para Udyr y para Mundo. Digo, para Udyr y para Danasus. Te va a hacer caca el rumble. No. Se la va a comer bien feo a Rumble. No, lo que no sé es si mi barrera detenga su ulti. No estoy seguro. Creo que no. Porque no es un proyectil. ¿Sabes a quién confundía yo antes con Rumble? A... Trenamir. Pendejo. A Corky, güey. Porque es que Corky cuando en su movimiento ese que avienta, güey. Deja como el piso con fuego como Rumble. Dark Pyro. Dark, Deep Pyro. Échame al pinche Golden Knight mejor. Bueno, aunque un Rumble mid... No estaría... Muy fuera de lo común. Bueno, sí, muy fuera de lo común. Pienche loco. Pero... Ya deja las drogas, pinche loco. No puedo, hermano. No puedo. Son drogas duras. Como yo no ocupo nada... Yo creo que me voy a ir por la... ¿Y todo este güey? Este güey todo retarde demuestra que eres un buen Yasuo, no porque está gratis. O sea... Si yo fui creo que el primero en comprar a Yasuo... Ay, cállate. Qué linda palabra. En cuanto salió lo compré y dice, güey, me quiere enseñar. Ya llevo las botas. O sea... ¡Por favor! Está todo retarde de ese vato. No vas a hacer... No vas a empezar en Blue, ¿verdad? Sí. Ay, no me vengas a molestar, por favor. No te quiero dar leyes. Solo los leyes... Corre, le vete a molestar al castroso ese al verdulero. No hay más con tu pinche Luis. La espada es mala combatida. El camino está largo. Espero que alguien diera una respada onda, güey. ¡Érelo! ¿Este pendejo? ¡Érelo, érelo! ¡Vente, Mau! Acá hay dos cabronas. Ya, mira. ¡Madafuca! No te voy a hacer leyes, voy a regresar a comprar. Bueno, ya. ¿Qué más da? ¿Qué pedo contigo? Pues, ¿cómo que acá? El camino a la ruina es más fuerte. Esos güeyes. Ven, si ya hubo por nada. Mira otro Yasuo top. Agüeeee. A nadie se le ha prometido el mañana. El Rumble va de AD Carry. Es que no trae AD Carry. ¿Quién es ahora? ¿Están honros de fantasía? Lo más seguro. No sé cómo llegaron también tan pinche rap. Mirad nada más a esos cabrones los de abajo Me dejaron sus lamparitas en red Lo siento chicos Ok, ya se va el pendejo ¿Qué tengo con esa ruca? Órale, órale ¿Qué onda? ¿Ya le estás haciendo bebés o todavía no? ¿Qué estás haciendo chavo? Ahí les marco porque no se hagan pendejo Ah, sí sabíamos El DR, el ba... ¿Por qué la gente? Un vagabundo no siempre Nada, nada, nada Un vagabundo no siempre Ah, ya se murió Mente, mete por el azul Vamos a robárselo, güey Nada más que los de abajo sabrás de son tan... ¿La viste, güey? Todo pinta bien Como hace mucho tiempo Sale en el 9-54 No, 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 no No, 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 no Mau, y cuéntanos, ¿qué pasó a la chica que embarazaste? ¿Cuál chica que embarazaste? Este es el problema, pinche disfunción eréctil ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Te está haciendo bebés Eh, no, espérate, no te voy a poner muy al peda Y luego la cajeta Ay, voy para arriba chiquitín Por nombre soy Bigote me crecio Por nombre soy Vente, güey No, 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 vamos a pedir Ven, va a cubrir, bueno ¿Más lo puedes levantar? Bájame saco Ay, 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 ay Hola, pendejo Vamos a apoyarle a esta Vente, se muere, se muere, se muere Mírate la lío Muchos rodillazos que se dan nada más Un paso más allá Pasa ¿Lo te hizo bebés? Te cagaste en bambu Se te abrió la cola horrible No, hombre Se te dilató el lano, haz de cuenta Nunca en la vida, güey Está muy chavo para mí ese yazo Llegaste a nivel 6 antes que el Están haciendo babies ¿Qué significa LTE? A ver, explícanos No sé, que está retrasado ¿Qué significa chinga tu madre? Ajá Vagabundo no siempre está perdido Órale, pinche Warwick Warwick Pelusa Calegari Ese güey empezó primero en rojo Entonces Ya no está el rojo, güey Ya no guardo ese miedo Anda por aquí el mundo yo creo Porque este güey se me puso medio agresivo Vale, pendejo, órale Estoy no soy 6, qué triste Creo que con este llego Sí ¿Lo debíamos, no? Ah Pone Ponte vergas, ponte vergas, ponte vergas No es cierto Hombre, qué bruto Es que hay que estar tonto y hay que estar luz No ves que Warwick se pone todo loco Oh la madre, me dio un pinche machete El rumble, el rumble de abajo El otro, el otro Ay güey Ay güey Oh, se las peló Sale, ya sale El azul Dale, dale Vamos a Q, una coqueta Un paso más allá del pasado Ya se rindieron, no hay por qué se rían Laominaza ser red Allí viene el mundo Ay viene el mundo, ahí viene el mundo Esta espada nos hace más ligera Derrame ¡¡¡¡¡¡¡Tgel», ojo! Es térreo Ya voy, ya uno, uno, uno Nooo, ¿por qué? Toma ya, chaval Nos cayó el lado del mundo ¿Qué dice? Puff, no alcance Pendejo No, uno ya abandonó hace mucho tiempo Ap, 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 puro ap, güey ¿Qué pedro, Pablo? Todavía no puedes, mago Desculpe, ¿o qué? Partícila, la de véalo A lo yolo Chita Ya no Destrucción Tu torreta ha sido destruida Ha muerto un enemigo Morale, cabrón, onda, el que sigue Uy, mamacita Tu equipo ha destruido una torreta Pelosa Por gigante de esto está bien Qué pedo Que no, se tome de acá No se tome de acá, por eso Llévatelo hasta acá Pero llévatelo Llévatelo chingado mariculo Sale en el 18-24 Toma ya ¿Te cagaste otra vez? No olvido que ese wey ni trae nada de ítems Yo traía mitad de vida casi casi Y él me ultió wey yo no lo ultié Ya de la ambe eres malo Nunca en la vida Pinche mochito Puto manchito En los capos deja las flores crecer Pinche memo anda bien lope Así como su nombre Memo almorranas El amor está en el corazón Le voy a hacer hijos bien feos a ese Varus wey A ese Acabas de confesar tu homosexualidad Hazme Hazme Sin H Hazme Tuyo Méteme la Polla Soy Lucho Te cito Un desguardo De por si Hierro es un pinche Joto Con el lol Hazme Tuyo Ayy No Amiguita Te van a aventar el machete Vas a perder chile Voy a matar ese Me voy a reír de él Dale pues Parale pendejo Uy A mi no se me escapa El tonto Corazón No hay No Mierda Me las Le voy a aventar mis pinches oñas al frente Jajajaja Jajaja 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 ¡Cállese pendeja! ¡No hay Aldo! ¡Ares casi Zeus! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! Es que Yasuo no tiene la culpa wey ¡Órale! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue chingada madre? El propósito de la hoja es caer ¡Awebipo ha destruido una roda! Es el bebé de Dios, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Super tóxico y troll ¡Awebipo! 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 ¡Toma! No le pude esquivar la cuchilla Tenían cooldown mi barrera ¡Uff! ¡Déjame! ¿Qué está el mundo? Trae pura vida ¿Qué quieres? ¿Que traiga el mundo? Un pinche... Una sanguinaria o qué peor Sí Ah, que tumben mil Ah, pues deja que tumben mil Total Vale, madre Mejor no Ah, sí, mejor Ni los conozco Es más importante el rojo Uuuuh, ahí te va el lobito Corre en chinga Warby Corre en chinga Warby Corre en chinga Warby Warby Ah, que pendejo este ese Varus Ya la mató Uuuuh La mató que te enamoré, more A, péscalo Vale, nada más pegarle este A, sinterno ¡Al cierta! Lupín Buenos pendejos Arroa Es uno ¡Es uno Impresenta el viento! ¡Face! Ahora Que trae 3 cinturones del castigo Por ese pendejo ya cállese No manches lo viste Lo levantamos doctor El tiro con la pinche roca esa No te den ulti Ya, ya rindanse Pobrecito Hasta me hagas cositas más tardes Si yo de batería baja aunque Suele suceder Seguiré este camino hasta el final ¿Por qué tan serio? A ver No me pude meter por ese wey No me pude meter por ese wey Espérate Muy difícil Wtf Ya vamos a terminar esto wey Lo salvaría wey, pero ni lo conozco jajajajaja Voy a pushar top córrele wey Ah es que si me cayó bien Ahorita entra Warby que se chinga todo Nunca pude quedar A ver pendejo Where are we going? El terrible El terrible No ha terminado Variant pudo triple Noop ¿Y si aceptamos el varón? Ahora la pendejo Maté a tu RINCHOSO En 9 segundos el ulti y me chingo al R Es que este juego es muy asustible Agarra el lojque arrotero Oh chingada madre El honor me abandono hace MUCHO TIEMPO TIEMPO Proposito 20 segundos Tu equipo ha destruido una cadena hasta el final 7 Se va a morir hace para todo 3 2 A ver dale A ver sale tiene Lo diré el otro puto loco A ver ya me dejo MAU MAU VAMONO Vámonos, 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 vámonos. Besos, sabor a Kawama. Se acabó. Ya me recuperan la vida, que pedo. Múvela, múvela. Múvela, múvela. La madre se me fue, vamos hasta arriba, güey. No pude ver, qué pedo. Por favor, déjeme, señor. ¿Cuánto falta? Déjeme. Déjeme, güey. Ayúdame, Borros. ¡Corre! Reniki, 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 reniki. ¡No! ¡Me salve, me salve! No pude ver. ¿Es la primera vez que me muero? Ah, no, ya llevo tres. La virtud no es más que un huevo. Voy a ir para top porque ese huey quiere atirar a huevo top. Oh, ya sé que me falta aquí, güey. Algo de penetración de armadura. Ay, pero nadie trae amor, güey. Mejor me hago un filo. Filo. El amor está en el corazón. Esta historia no ha terminado. A vos. Una. Dos. Destrucción. Ha muerto un enemigo. Stroll. ¿Por qué no se ríe? Tiene un corazón de guerreros. Ya con la del Blade. Agárrate, papá. Agárrate porque está dobladita. Agárrate. Yo también traigo la espada del rey. Agárrate. A la madre. Está dando el cáncer su chingadero. Un fulminado, eh, realmente. Yo les división. Ahí vienen otra vez estos pendejos, güey. Ay, pedo, güey. Ya traigo Blade. Se las partimos bien en corto, güey. ¿Túyo? Eh, güey. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya me viste, ya me viste. Así, cabrón, no. Ese cabrón trae un chingo de vida. ¿Cuál, güey? Lo hice mierda de un golpe. Casi, casi. El otro pinche ya subo para top, güey. Vamos por el diacho. Se va a morir, güey. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. A ver, pendejo, ya que sí quiero. Me puse el ojo, güey. Se la parto, se la parto, se la parto, se la parto. No mames. No. Mi espada estaba en otro botón. Siempre la tengo en el dos. Ah, fuck. Ahí está, ya te aventó, güey. No, mi espadita. Mi espada la tenía en otro pinche botón, güey. Con razón no le pude chupar la vida. No. Güey, era mi triple ahí bien pelado, güey. Montas, pendejo. Montas, pendejo. Montas. Voy a hacerlo, tomo. Voy a hacerlo, tomo. Voy a hacerlo, tomo. Ese pinche trash, ¿ya viste lo que trae? Es un desmadre. Qué pedo con ese trash. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Ay, ya ganaron, güey. ¿Quién ganó? Ustedes. Mapo. Pues ya están allá adentro, güey. Ah, bueno, va a quedar todavía. Mórale, pendejo. Vamos a ser, este, varón, güey, tú y yo. Petrullas, pendejo. ¿Qué elegiste a mi jefa? Quítate, pinche perro. Quítate, pinche perro. Es una masacre. Vente, güey, vamos a ser varón, tú y yo, güey. Acaso es el único propósito del alpha. Quítate, estoy ocupado, si me disculpas. Dale, güey, ya que lo haces blando, güey. Qué pedo. Nunca pude quedar. Vente, güey, con esa vida, vente, vamos a ser varón. Te chingaste mi azul o que sí? No. Ay, déjalos que se mueran, güey. Vas a ver que si nosotros dos se mueren esos güeyes. Ah, no, los otros güeyes están muertos. De modo que no puedan. Vente, que los maten y hacemos varón tú y yo, güey. Espera, falta que los maten. Ya, güey, ya, empiézalo, empiézalo. Ya viste, no nos echan veneno. Ya se acaban haciéndose todo en su cuadro, güey. Está el gacho. ¿Qué es el gacho? Dale el penta, dale el penta. No, se la podemos robar. Güey, no mames, yo creo que con estos dos güeyes se haces varón en chinga desde, no sé, güey, desde el nivel 15, yo creo. Por eso, no se haces la puedo esconder en una rueda. No, no, quiero ser la que se están viviendo. No, 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 no. Sí, güey, si. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ahí está! ¡Penta! ¡Penta! ¡Tú está bien, papá! ¡Hijo de tu puta madre! Dile que qué mierda, güey. ¿Qué mierda eres, Lux? Report, Lux. Bueno, eso ha sido todo. Estuvo buena la partida, nada más que estuvo muy, muy fácil. La gente es marvada. Estuvo demasiado fácil, pero bueno. ¿Cómo ves, Aldo? ¿Cómo ves de que soy un puto dios, güey? ¿Qué te digo? Toco que juego, toco que me pagan por jugar, güey. Así te lo pongo. No, sí. Ya me llevo el choc en los super stats. ¿Y qué pues, Aldo? Sí, lo voy a reportar. Lo voy a reportar. A ver, actitud negativa. ¿Dónde está este...? ¿Cómo me dejó el... Bueno, güey, no, yo le quiero poner... Bueno, actitud negativa, pues. No le dejó hacer su penta al Warwick. Warwick. Sí, se pasó de reata. Ya, güey, ya le hicimos mucho de pedo. Bueno, no, yo soy Inside. Me despido. Se despide Aldo. Adiós. No, 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 perdón. Adiós. Ya, a ver cuándo les tenemos más LOL. El Aldo, que se cotiza, y es bien perra. ¿Yo qué? ¿O no? Este, pues sí, a ver cuándo les tenemos más LOL va. Este, yo soy Inside. Me despido. Hasta la próxima. Y... Bye.